055 Mapiceli, vamos usted con la dama, compañera Elizabeth, le escucha a nuestro invitado. Gracias Edgar, bueno, yo voy a comenzar con una pregunta que me he hecho interna, pero se la transmito a Mapi, de dónde sale el Mapi, cuál es el, este es el sobrenombre, el apodo, o es tu nombre verdadero, porque toda la isla te conoce como Mapi, entonces cuál es ese nombre y cómo surge ese apodo, si es que es ese apodo. A ver, mi nombre es María del Pilar Celis, de ahí el Mapi, Madre María Pide Pilar, increíblemente pues mi familia es una familia cultural, todo el mundo la conoce como tal, y se podría decir que mis tías hace muchos años, en su ambiente de música, de la gente, conociéndose todo, Mapi, 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 porque para donde iban ellas, iba yo pegadita, todos los eventos, los paseos, lo que fuera, yo era su mascotica, por decirlo de cierta manera, entonces arrastraban conmigo para todo lado, y de ahí quedó en todo el mundo el Mapi. O sea, ese nombre de María del Pilar quedó allá para cambio de cédula. Sí, señora. Bueno, tenemos entonces en la mesa dos talentos, dos personalidades que llevan en su sangre la música, la cultura. Entonces, ahí va mi pregunta, Mapi, ¿qué le picó? ¿Cómo le picó este bicho? Este es el momento ahora para San Andrés, usted sabemos estuvo marcada en una administración que no pudo desarrollarse, que estuvo truncada, y que San Andrés pues la identifica con eso. ¿Qué le picó y cómo luchar con ese sentimiento o ese recorderis que nos queda a todos de que estuvo en una administración? A ver, para nadie es un secreto que yo fui la gestora social del departamento en el 2016, en el gobierno de los que soñamos somos más, ¿cierto? Increíblemente, ese fue el bicho que me picó, como le dice usted. ¿Por qué? Porque quiero limpiar mi nombre. Mi nombre jamás ha estado postulado para ninguna carrera política. Es primera vez como tal que Mapi Céliz va a aspirar a algún cargo público. ¿Sí? Bueno, voy a explicar un poquito. Gestión social, o el cargo de primera dama, es un cargo que no tiene, a ver, recursos. ¿Sí? Remuneración. No se le paga un sueldo, no se... O sea, de ninguna manera. Quiero aclarar eso porque mucha gente puede pensar que no, Mapi se está ganando su plata. Allí nadie... Pues yo, de mi cargo de gestión social, no tenía un sueldo. Entonces lo que se hizo, se hizo con las uñas, se hizo, perdón la palabra, fregando, molestando, tocando puertas. Y yo dije, bueno, lo hicimos muy bien, creo yo. O sea, si tú miras como los gobiernos pasados, lo que sea, lo que se hizo desde gestión social, como primera dama, ha sido muy poquito. Nosotros hicimos muchas cosas. Nosotros tocamos los niños, llegamos a los barrios vulnerables, ayudamos a mucha gente desde gestión social sin plata, molestando al gobernador en su momento, ahí necesito que me ayudes con esto. Bueno, mira, aquí, aquí, bueno, ahí está. Hicimos los eventos más lindos, vuelvo a repetir, con los niños, con los jóvenes, impulsamos muchas cosas desde ahí. Entonces, eso es lo que me inspira a mí. Por otro lado, mi hija en algún momento, mi hija Mirita, la única hija que tengo, y me dijo, bueno, yo le pregunté, mami, terminas de estudiar, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cuál es tu plan a futuro? Dijo, mamá, yo me quiero ir del país. O sea, me quiero ir por fuera. Le dije, ¿cómo así, amor? O sea, San Andrés, ¿qué no piensas en...? Dijo, ¿ya qué? Si acá no hay nada para nosotros. La juventud estamos, en parte, como apartada, no nos apoyan de la manera que es. O sea, ¿qué voy a llegar a hacer allá? Entonces, yo me puse a pensar y dije, no, primero no me veo viajando al exterior cada, no sé, un mes, dos meses viendo a mi hija, porque no sería lo adecuado. Y segundo, ¿por qué no sembrarles a ellos esa idea de venir a trabajar por su departamento? Yo no digo, bueno, Mapi, duramos asamblea, si Dios lo permite, llegar cuatro años. En cuatro años no vamos a arreglar esto. Pero sembrar, sembrar con ellos. Mapi saldrá cuatro años, si Dios lo permite y se dan las cosas, no sé si se iremos o lo que sea, pero ellos pueden mantener esa línea, o sea, recoger eso que nosotros estamos sembrando. Entonces, hay que venderles a los jóvenes eso. ¿Cómo lo hacemos? Con un gobierno que invierta socialmente. O sea, eso es más que nada como mis ganas de llegar a la gente, como mis ganas de decirle, hey, esto es diferente, esto es nuevo, vamos a trabajar. A esta hora de la mañana, son las 10 de la mañana, 9 minutos. Suscríbanse en la campanita de nuestro canal de YouTube, El Extra en Vivo. Quiero enviarle un abrazo fraternal, un saludo a mi gran amigo, Ronald Hosnihalen, gran amigo mío y uno de los amigos, no lo puede uno negar ni olvidar, porque uno en la vida lo más importante es ser agradecido con esas personas que en aquellos momentos, cuando uno los necesitaba, estaban ahí apoyando. Un abrazo fraternal a mi gran amigo Ronald Hosni, que hasta ahora a la mañana está viéndonos también a través de nuestro canal de YouTube, y también a Mirita, su hija, también fiel seguidor del Semanario El Extra. Un abrazo fraternal y a toda esa familia que en un momento u otro nos apoyó en estos proyectos audiovisuales. Un abrazo fraternal. Compañero Antonio Colmenares Martínez, aquí tenemos a dos talentos. A Nathaniel Newall Ford, que es cantante, es un muchacho que le gusta la cultura, raizal en la isla de San Andrés, e igualmente un muchacho que tiene un potencial artístico, y que hoy queremos preguntarle, Antonio, antes de ir, yo le quiero preguntar a Nathaniel Newall, ¿qué te llevó a meterte en este bicho de la política? Yo te veía más de cantante, de música, y yo cuando escuché en ese discurso allá, que lo entonaste entre tus palabras y música, ¿qué te llamó a ti para aspirar a la asamblea del departamento, muchacho tan joven, y que pensaba que te ibas a enfocar era con el tema musical, pero como que vas a hacer tus conciertos en la asamblea? Bueno, la verdad, todo va encaminado, como dijo mi compañera Mappy, creo que yo también soy un padre de familia, veo mis hijos, se adaptan mucho a lo que es el deporte, a la cultura, y he visto procesos de ellos donde pierden el interés, porque yo cuando estuve más joven pedí el interés en deporte, antes de ser cantante, practicaba baloncesto, porque mi familia siempre ha tenido esa escalera de deportistas, sea baloncesto o béisbol, y uno pierde ese afecto porque el gobierno en turno siempre nos promete que nos van a apoyar y nos dejan, nos dejan a un lado, y artísticamente también me viene pasando, y creo que aprendí algo en la vida que a veces uno quiere darles a las personas la oportunidad de que hagan algo por nosotros, pero no lo hacen, entonces llegó el momento de nosotros dar el paso y hacer las cosas como uno cree que tienen que ser, o sea, no hay que esperarse y poner las esperanzas en alguien que de pronto no ve las cosas por el norte que tú lo quieres llevar, uno puede ser artista y es algo que está en mis venas y siempre va a estar, eso no es algo que yo voy a dejar, pero voy a ser un artista, defensor de mi cultura, y una persona que defiende el deporte para que los jóvenes puedan tener un sueño, los jóvenes puedan salir de las calles, o sea, porque no hay nada más bonito que ponerlos a ocupar ese tiempo en algo bonito que sea un deporte o cultura, y en eso uno hace un trabajo social a la misma vez, porque los padres mentalmente descansan porque saben dónde sus hijos están, y eso es lo que uno tiene que lograr hacer, explicarle a las personas por qué es importante, no que nos miren y digan, no, es que tú vas a hacer porque tu música, no, no es por música, es para que mis hijos y los hijos de todos los demás puedan tener un lugar de esparcimiento y estar ahí, que los papás saben que yo los dejé ahí, los profesores lo están cuidando, hasta la hora los voy a recoger, y qué pasa, y al fomentar eventos para que ellos se puedan presentar, qué van a hacer ellos, dedicar su tiempo en ensayar para ser mejor cada día, sea en deporte o lo que sea, entonces van a tener todo el tiempo ocupado después de clases, y ayudamos a los papás a estar descansados y dedicarse solamente, ayudarlos con tareas, ayudarlos con la comida, y decirles, hijo, hora de dormir, y eso es lo que uno tiene que hacer, enseñarles ese amor con que los viejos nos enseñaban a nosotros, porque yo sí creo que San Andrés puede no cambiar las cosas que ya están pasando, pero sí mejorarlas de aquí para allá, y nosotros somos los ojos y el futuro de eso, los jóvenes que ustedes ven aquí el día de hoy. Bueno, ahí estamos a través de nuestras plataformas digitales, estamos a través de nuestra estación radial, elestra.co, igualmente estamos a través de nuestra página aliada, www.zonaturisticasanandres.com, y también estamos a través de todas nuestras plataformas, estamos a través de elestra en vivo, nuestro canal de YouTube, ya no, la gente empezó a escribirnos, si es que escriben que más adelante nosotros vamos a seguir leyendo, cualquier pregunta que ustedes quieran hacer a Nataniel Newell, o a Mapiceli, nos pueden escribir ahí, hay un chat ahí en el canal de YouTube, que nosotros les traemos lectura, e igualmente tenemos una línea celular para ustedes, el 315-682-0510, envía un mensaje de audio, un mensaje de texto, un video, que con mucho gusto nosotros lo estaremos colocando, o también, la más fácil, escríbanos, ahí a través de nuestro canal de YouTube, elestra en vivo, un logo amarillo, con letra roja dice, elestra en vivo, ahí automáticamente usted se conecta, y nos puede escribir, o cualquier pregunta que ustedes bien tengan, con sus amigos, compañero Jorge Castro, ahí también, ya lo tiene listo, para que escriban también, listo, el 315-682-0510, compañero Antonio Colmenares, 11 de la mañana, 15 minutos. Sí, muchas gracias, no, un saludo muy cordial para los dos invitados, ahí, y claro, viendo ahí a, a la señora Mapi, pues claro que sí, uno recuerda a, al gobernador Ronald Hosni, con quien también, me uno a sus palabras de, de saludo, porque, yo lo conocí a él, y a su hermano, desde hace mucho tiempo, cuando jugábamos fútbol, imagínense, ahí en el cariño del niño, que ya creo que ni se, recuerda a nadie, de ese parque, del cariño al niño, ahí jugábamos con ellos, Antonio, necesita un salvavidas, ahí está el parque, solamente es que se necesitan, unas manos de, de gobierno, que en verdad puedan, invertirle a ese parque, que se necesita mucho, yo recuerdo que, el médico, el doctor Berbel, Antonio, te acuerdas, que nos hablaba mucho, que quería quien adoptaba ese parque, yo le comenté una vez, a Ronald, cuando estaba como gerente, esas veces le metió platica, y lo pudo habilitar, desde que Ronald salió, no hay una mano amiga, que le puedan meterle, a ese parque, del cariño al niño, ahí se, y ahí se acabó, Antonio. Sí, afortunadamente, precisamente con el doctor Berbel, hice un recorrido, no, esto ya hace, más de, dos, tres años, no sé cuánto, una, hicimos un recorrido, con una señora, que fue de Calvo, institución, la fundación, y se estaba pensando, en la recuperación, pero vale la pena, este paréntesis del parque, porque si hay que, también rogarle, el favor al candidato, que gane esta administración, que gane la, la gobernación, y llegue a partir del 2014, para que le preste atención, a los parques, no solamente, pues a lo que, tiene que ser, Tropical Park, para que recuperen, la platica, va a ganar el guay, de todas maneras, tampoco con el, con el, con el otro, que está también allá, en vista de ser entregado, alguna, alguna empresa, en fin, pero este, de cariño al niño, tiene eso, el nombre es lindo, primero, empecemos por ahí, el nombre es lindo, cariño al niño, y además, que tenemos cariño, y como le digo, yo recuerdo, los jóvenes jugando fútbol, ya como entre muchas otras personas, que jugábamos allá, en las noches, después del trabajo, pero, si un saludo muy cordial, para el doctor Ronald, y claro, a doña Papi, recordarle, recordarle, le voy a pedir el favor, a ella, y a Nataniel, a los dos, que las de más de 40 funciones, que puede tener un diputado, los nombres, nos digan, tres de los cuales, se van a, digamos así, a, digamos, a ponerse como tercos, a sacar adelante, a desarrollar, por lo menos, tres temas, a desarrollar, de las 40 o más, funciones, que puede tener un diputado, muy buenos días, para los dos. Buenos días, vamos, nos vamos con las damas primero, aquí, para que no, primero las damas, y después los caballeros, vamos a, Mapi. Señor Colmenares, muy buen día, gracias, por estar aquí, por las bonitas palabras, y recuerdos, sobre esos parques, de verdad, cariño al niño, pues, hasta yo logré, en algún momento de mi infancia, disfrutar de ello, tiempos hermosos. Ahora, perdón, su pregunta puntual, tres cositas, como diputados, que queremos, realizar, de parte de Mapicelis, ¿sí? Primero, obviamente, nuestro trabajo, como tal, que va a ser cual, ver, lo que está haciendo el gobernador, la veeduría, estar al pie, de todos los proyectos, que él plantee, de todas las propuestas, del gobernador, en su plan de desarrollo, como tal, que al menos, un 70, 80%, porque sabemos, que el 100%, nunca se logra, pero que sea real, estar ahí, mirando, observando, acompañando a la gente, más que nada, en este proceso, porque muchos no tienen, como esa facilidad, de llegar al gobernador, y mira, pero para eso estamos nosotros, para escucharlos a ellos, y llevar la, la, el mensaje, pues al gobernador, y por ende, ejercer ese control, que es lo que, de verdad, un diputado debe hacer. Dos, bueno, yo tengo varios puntos, muy importantes, de los cuales, me quiero pegar, como dice uno vulgarmente, y trabajar. Uno, quiero trabajar, por las mujeres, mujeres, empoderar, a mis mujeres, yo soy mujer, yo soy mamá, soy ama de casa, y sé lo que es lidiar, con un niño, o una, o un hijo, a ver, en todo el sentido de la palabra, un niño enfermo, un papá, con todo el respeto, hay unos que si lo hacen, pero le toca a la mamá, un niño con hambre, es con uno en la casa, un niño con necesidad, de que haga tareas, de que necesite un uniforme, de que es la mamá, como tal, además sabemos, muchas madres, digo habemos, porque, pues todo el mundo sabe, que Ronald, fue mi esposo, hace mucho, ya no estoy con él, obviamente, gran amigo de Ronald, yo lo quiero con mi corazón entero, es el papá de Amirita, eso no se lo va a quitar nadie, si, pero, es un hombre, completo en toda la palabra, en el sentido de la palabra, y él estuvo, para nadie es un secreto, estuvo ausente, por no decir esa palabra fea, casi cinco años, y a Mapicelis le tocó, sola, si, sola, dándole duro a todo, para que mi hija no dejara de estudiar, para que mi hija no le faltara sus servicios, para que mi hija no le faltara su plata para sus bucecitos, y demás, o sea, lo que todo padre de familia sabe que debe cumplir con su hijo, ¿sí? entonces, eso es lo que voy yo, no estoy diciendo que el hombre sea menos o más, lo que sea, pero, ¿por qué no? Nosotras como mujeres, asumir ese, ese rol, esa responsabilidad como tal, al 100%, como lo sabemos hacer, obviamente, entonces, ¿en qué sentido puedo apoyar Mapicelis a las mujeres? Llegar allá, generar muchos proyectos, beneficiándolas a ellas, ponerlas a trabajar sus cositas, para que ellas sepan que están tranquilas, a fin de mes recibiendo un buen sueldo, llegar a la casa, tranquilas, después de un trabajo, atender a sus hijos como debe ser, porque tú, cuando no tienes plata en el bolsillo, uno se vuelve loco, perdón la palabra, literalmente, loco, y te vas a reventar contra el mundo, a buscar el plato de comida de hoy, la plata, porque la niña necesita, no sé, pagar la luz, o sea, hablo de mi experiencia, ¿sí? entonces, ayudarnos a facilitar esa parte. Por otro lado, tengo un tema puntual, que es trabajar con los niños, y los jóvenes, primera infancia, voy a hacer rapidito, porque también hay que hablar, tranquilo, me puedo extender, el espacio para ustedes dos, hoy el espacio es de ustedes dos, de nuestro gran amigo Nataniel, y nuestra gran amiga Mappy C, lo importante es que compartan, porque hoy Mappy, pregúntenle lo que ustedes quieran, a Mappy y a Nataniel, que hoy están abiertos. Ok, voy a hablar de tres cositas, ya hablé, ya hablé pues de la mujer como tal, el papel en la sociedad, importantísimo, empoderarnos, dos, trabajar con la primera infancia, y con los jóvenes, ¿sí? Primera infancia, hablo de que hay un proyecto muy lindo, que está manejando hoy el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que son las madres comunitarias, ¿sí? Normalmente, la edad pues, fundamental, digámoslo así, una mamá con un niño, es de cero a cinco años, la edad que uno no encarga a sus hijos, no quiere dejarlos con nadie, quiere estar uno pendiente ahí, pero no podemos, porque estamos trabajando, ¿cuándo? Entonces, ¿qué hacemos? Pues pucha, ¿qué hago yo con mi pelado? Me tocó dejarlo con la abuela, me tocó dejarlo con la tía, con lo que sea, el vecino a veces, no, esas casitas o hogares comunitarios, se encargan de eso, de ayudarle a las personas, de bajos recursos, a tener a tus niños ahí, ciertas horas, brindarles como ese espacio de cuido, mientras tú estás trabajando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fortalecer, porque hemos visitado esos hogares, y están en muy malas condiciones. Entonces, ese es un plan, para mí, importantísimo. ¿Sabemos cuánto hay? No, son bastantes, bueno, más o menos, así a lo que yo he ido y visto, he contado 18 sitios, me imagino que hay muchos más, y en eso estamos, en esa tarea, como de buscar ese total, y hacer un buen proyecto, para que todas estemos ahí, de la mano, ¿sí me entiendes? Entonces, uno sale a trabajar y estás tranquilo, yo lo dejé donde fulanita, esta mañana, porque sé que allá le van a dar un desayunito, porque sé que hay un televisor, que está tranquilo, ahí mirando un video, sé que tiene unas colchonetas, un abanico, un aire, no sé, una casa adecuada para eso. Entonces, vamos a hacer eso, a tratar de hacer eso, como tal, puntualmente los jóvenes, deporte, lo que estaba hablando Nathan, deporte y cultura, para mí eso es clave. Primero, los niños salen del colegio, las mamás trabajando, los papás trabajando en la casa, el niño solo, haciendo qué, en una esquina, haciendo cosas que no es, no voy a hablar como de qué, porque todo el mundo sabe cuál es la problemática en San Andrés, las niñas chiquiticas, 11, 12 años embarazadas, los niños vendiendo droga, la edad promedio de los sicarios en San Andrés, ¿cuál es? Los jóvenes, jóvenes, 16, 14, o sea, qué es eso, por Dios, o sea, mi hija tiene 20 años, y estoy segura que ni por error se le va a ocurrir, e ir a vender droga, o ir a prostituirme, o ir, no, eso no es opción para ella, hay muchas otras cosas, pero si es del departamento, no le brindamos a ellos esos espacios, ¿qué podemos hacer? Entonces, generar muchísimos proyectos, fortalecer las casas de la cultura, un niño que juegue fútbol, un niño que juegue básquet, un niño que juegue béisbol, listo, tratar que el gobernador nos arregle, esos sitios, y que los niños tengan su espacio para ello, por otro lado, bueno, hay niños que no les gusta el fútbol, no les gusta el deporte, como mi hija, que es bien perezosita para esas cosas, no le gusta el deporte, mamá, yo prefiero irme a una clase de guitarra, una clase de canto, o sea, tiene esa vena artística y musical de la familia Zeny, y canta divino, es un personaje muy peladita, pues sí, pero entonces a ella le gusta eso, ¿por qué no apoyarlos en eso? Listo, entonces, eso es lo que quiero yo con los pequeñitos, decir 12, 10, 12, 13 años, que es la edad que ellos van aprendiendo, música, canto, fútbol, lo que sea, hasta más chiquitos, ¿sí? Bueno, y con los más grandecitos, el doctor Nicolás Gallardo, en su plan de gobierno, habló, primero, de traer un índer, o sea, Dios mío, nosotros traemos un índer a San Andrés, Edgar, eso va a ser un home run, con base llena. Bueno, ahí está escuchando a Mapicello. Lo que hay es talento en la isla, deportivamente, culturalmente, entonces, ¿qué estamos esperando? Pucha, hablo de mi gobernador, que Dios nos desee, se empuje ahí, y lleguemos a la gobernación con este muchacho, para que ustedes vean la diferencia. ¿Sí? Otra cosa, los jóvenes más grandecitos, también habló Nicolás, de fortalecer, o bueno, de volver una universidad como tal en Infotec, y solventamos muchísimos jóvenes estudiando en la isla, porque para nadie es un secreto los costos de los tiquetes, el pago de la pensión, el pago del transporte, porque, la manutención. Eso es duro, tú tienes a tu hijo aquí a media hora, lo tienes tranquilo, lo tienes comiendo y almorzando en tu casa, lo tienes durmiendo en su casa, sin pagar nada, pagando su huequita, si está becado, o su carrera como tal, si puedes pagarlo. Compañero Ronald Rojas, vamos con todos nuestros comentarios, no se preocupen, no se nos vayan, sigan conectando, porque hasta aquí va a cantar hoy, Mappy Selly, y va a cantar, Nathaniel Newell, se va a cantar una cancioncita, porque son artistas también. Vámonos con los comentarios, a esta hora de la mañana, y vamos sucesivamente, lo que nos están escribiendo, a esta hora de la mañana, a través de nuestro canal de YouTube. Así es que siga escribiendo, siga participando, con los seguidores de Nathaniel Newell, y de Mappy Selly, que nos dicen a través de nuestras redes, sociales, especialmente a través de YouTube, todas esas personas, que se encuentran conectadas, la invitación, a que sigan invitando, a través de nuestro canal de YouTube, Mejor Imagen, Mejores Tecnologías, y queremos enviarles, a través de nuestro propio canal de YouTube, lo que ustedes quieran enterarse, en el cual, estamos trabajando eso, modernizándonos, a través de todos nuestros equipos tecnológicos, y enviándoles una mejor calidad. Compañero Ronald Rojas, ¿cuáles son los mensajes, a nuestros invitados, en la mañana de hoy? Claro que sí, Edgar, con los buenos días para usted, y para todos los que están conectadísimos, a través de la plataforma, del Extra Radio en Vivo, en San Andrés News, por aquí se reporta, Cindy Velázquez, dice, saludos, Mappy, eres el cambio, mujer empoderada, luchadora, y con ganas de hacer, por tu comunidad, CR55, dice por acá, Cindy Velázquez, Luisa García, también se reporta, dice, vamos, mi candidata, Mappy Selys, mujer empoderada, y siempre dispuesta a trabajar por mujeres, niños y jóvenes, Ángela Selys, también se reporta, dice por aquí, mi Mappy, la asamblea necesita oxigenarse, y contigo, bueno, oxigenarse, y contigo, se puede lograr, ideas nuevas, buenas, y concretas, todo por un mejor futuro, para estas islas, mi guerrera, mi guerrera, CR55, por aquí se reporta, Luisa García, nuevamente, dice Mappy Selys, desde siempre, trabajando por el deporte, y la recreación, de toda la comunidad, Rosa Amaya Torres, ahí manda corazoncitos, referentes al color del partido político, Prince, se reporta, por aquí dice, deporte y música, el salvavidas, que ahora mismo, necesitamos darle prioridad, para que muchos jóvenes, creamos en ti, Mappy, bueno, para muchos jóvenes que creen, Mappy, que se reportan por acá, más comentarios, dice por aquí, Luisa García, pido a todos los conectados oyentes, apoyar a Mappy Selys, a la asamblea, marcando, en el tarjetón, CR55, del próximo 29 de octubre, no se van a arrepentir, por aquí también se reporta, sé que sé que el mejor, CR54, Prince, nuevamente se reporta, dice, me encanta la seguridad que manejas, confiamos en ti, Mappy, por acá, doctor Rudy Villalobos, vamos, Mappy, CR55, Charidad Daniela, Maxiglia, corazóncitos ahí, con los logos del partido, de cambio radical, nuevamente por aquí, doctor Rudy Villalobos, dice, no se te olvide, Nicolás Gobernador, y Mappy Selys, asamblea, CR55, bueno, son muchos los reportes, por aquí, nuevamente, por acá dice, Prince, el servicio del mototaxi, nos tiene al borde de la locura, es posible establecer, con la secretaría, que corresponde, hablar sobre el transporte actual, y mirar que se puede hacer, Amira Hosni, dice, te amo mami, vamos con toda, Erika Llanos, dice, salud, saludos, dos, bueno, y por aquí, Lori, corazoncito rojo y azul, que son los colores, del partido, cambio radical, Edgar, así que, atentos todos los que están ahí, pueden seguir dejando sus comentarios, para nuestros dos invitados, en esta mañana de viernes. Bueno, Nataniel, los proyectos importantes, que tú tienes para la asamblea, el primero de enero, usted llega a ser elegido, este 29 de octubre, que se va a presentar, me imagino que no va a ir con la, con la maleta vacía, me imagino que proyecto, pretende usted llevarle allá, que la gente hoy, de su sector, y especialmente, del sector artístico, que lleva en la maleta, Nataniel, el primero de enero, posesión de los honorables diputados, y del gobierno, y del gobernador. Bueno, primeramente, el proyecto de vida, más grande, es agradecer a Dios, por la oportunidad, pero, ya entrando en, en tema, en materia, como dijo, MAPI, o sea, pues el fuerte de nosotros, de ambos, es mucho lo que es cultura, lo que es deporte, lo que, igualmente contiene, la educación, entonces, yo creo que es, fortalecer mucho esa área, así como, Nicolás planteó, en su plan de gobierno, sobre la universidad, yo, lo miré, desde otro, punto de vista, yo lo miré, desde el punto de vista, de que, ya es el momento, de enseñarles, a los jóvenes, de la isla, a estudiar isla, sí, porque es que, nosotros hemos mandado, a nuestros hijos, a estudiar, afuera constantemente, y obviamente, ellos, aprenden técnicas, de la ciudad, sí, y al aprender, a manejar todo, como en la ciudad, realmente, en San Andrés, las cosas, se manejan, muy, muy diferentes, un tema, que, como para dar ejemplo, es el tema, que se nos presenta, por aquí, cerca, con el derramamiento, de las aguas fluviales, que miramos, eso, eso es algo, que se tiene que hacer, un estudio, porque San Andrés, es marea alta, y marea baja, sí, eso no solamente, se desborra, porque esté lleno, y ya, o sea, eso realmente, tiene influencias, como, como los ancestros, o mi abuelo me decía, o sea, si la marea sube, el pozo de la casa, se llena, si la marea baja, ya no hay agua, que entre al pozo, el pozo se mantiene, a un nivel, muy bajo, entonces, uno tiene que asegurar, que los hijos, aprendan eso, y la única forma, de hacerlo, es hacer, como con un intercambio, de profesores, que conozcan, lo que es vivir, en el Caribe, y que lleguen a las islas, y le enseñen, a los jóvenes, realmente, cómo hacer proyectos, que favorezcan, a la isla, uno de los casos, lo que pasa, con los pescadores artesanales, ya estamos teniendo, mucho problema, con Nicaragua, que ya no quieren salir, vamos a enseñarles, a sembrar peces, en su propia casa, y así los ayudamos, y eso también está, en el plan de desarrollo, Nicolás, que es el, ¿cómo le dicen? Piquicultura, entonces, es como que, para que ellos puedan aprender, a tener los peces, en la casa, cómo tratarlos, tener, cómo exportar, algo más de San Andrés, porque una vez, alguien dijo, San Andrés, no tiene nada, para exportar, nosotros siempre, siempre hemos sido, exportadores de deportistas, y exportadores, de talentos musicales, de que, de que de pronto, en San Andrés, no le hemos dado, el interés que se merezca, es muy diferente, al apoyo, que las personas ven, cuando saben, que llegaron, unas personas de San Andrés, a representar a San Andrés, sea en cualquier ciudad, o sea en cualquier país diferente, tenemos deportistas, como Michael Jackson, tenemos, grupos artísticos, famosos, que han recorrido el mundo, como lo que es, el grupo de Creole, y hay que darles el interés, y que los jóvenes, vean en ellos, una forma, de poder ver la vida diferente, y que se puedan lograr las cosas, y ahí fortalecemos cultura, educación, y deporte, pero no podemos perder, el foco, en la problemática real, de la isla, como es, el sistema de salud, que vivimos, si, es un sistema que, todos los gobiernos, han planteado, que lo van a mejorar, y una cosa es plantearlo, y otra cosa es hacer por él, si, entonces, uno estar allá adentro, y exigirle al gobernador, que realmente invierta, los recursos, en las cosas, que sean, prioritarias, todo es necesario, todos los proyectos, son buenos, ningún proyecto, es malo, pero hay proyectos, que son, del momento, que hay que ejecutarlos, enseguida, porque, si ustedes ven, estamos teniendo problemas, con el sistema de salud, no hay como tratar, a los pacientes, y los pacientes, tienen que ir para afuera, pero encima de eso, se nos viene, de que los chiquetes, se ponen más caros, entonces, no nos están ayudando, ni por un lado, ni por el otro, si, y yo creo, que San Andrés, está en la capacidad, y ahora que el hospital, ya pertenece al gobierno, están en la capacidad, de invertir, realmente, en, en infraestructura, como hacerle mantenimiento, que exista un plan, de mantenimiento, preventivo, para que esas, infraestructuras, no se desgasten, incluyendo también, las demás infraestructuras, que ya están construidas, como los escenarios deportivos, como lo que estaban hablando, de los parques, y eso, o sea, una cosa es construir, y otra cosa, es dejarlo caer, si, no es bueno, que vayan a jugar baloncesto, en unas malas condiciones, y siempre que haya campeonato, siempre le metan la mano, como para maquillarlo, sin realmente ver, que si un deportista, de nosotros, se lesiona ahí, pierde toda su carrera, si, eso no puede estar pasando, los escenarios, deben estar, haciéndole mantenimiento constante, y es algo, que realmente, yo veo necesario, para que los jóvenes, sigan, practicando, para que la salud, la salud siga avanzando, sin olvidar, que hay, que invertir, en las herramientas necesarias, para traer acá, nosotros, ya debemos tener, esos lugares, donde ellos puedan, donde todos los enfermos, puedan llegar, que sea muy mínimo, lo que tengamos que ir a hacer, por fuera, es más fácil, creo, y menos costoso, traer, a un especialista, para atender, a las personas acá, pero, nosotros tenemos, muchos profesionales, que se van por fuera, si no lo saben, muchas personas, aquí tenemos, un profesional, que trabaja, en uno de los puestos, de salud, que es la persona, que te atiende, en la parte de la vista, y dicen, y es increíble, que lo tienen que buscar, de afuera, para que él vaya, a hacer esas consultas, afuera, y nosotros, lo tenemos acá, pero él de pronto, no tiene los recursos, como para tener, todos esos implementos, para atendernos, de la manera correcta, y eso es algo, que no se puede, desaprovechar, y muchos jóvenes, que terminaron su carrera, y no les dieron la oportunidad, que deciden, irse por fuera, a estudiar, y terminar su vida, por fuera, como dijo MAP, pero hay que demostrarles, que aquí si se puede, hay que darles, esa viabilidad, de poder hacer algo, para San Andrés, que ellos se sientan orgullosos, y salgan el día de mañana, mira, yo hice algo, por la isla, y no decir, yo tuve que salir afuera, y decir que soy de San Andrés, para que la gente, me considere, que soy de San Andrés, y estoy haciendo algo, por San Andrés, por fuera, pero acá no puedo hacer nada, y yo mando gente de aquí, para que el que es de San Andrés, que está allá, lo atienda, y no debe ser así, uno de los mejores médicos, que tuvimos acá, fue Ralph, el doctor Ralph, y él vivió por fuera, un buen tiempo, porque aquí no tenemos, los recursos, ya deberían existir, ya no podemos, demorar esas cosas más, la salud ya no se puede demorar, sí, y creo que hay personas, que tienen, ese potencial de conocer, sobre esos, esos, esos puntos específicos, sobre la salud, pero no le están dando, el interés, que es, yo creo que todo, nace desde ahí, creo que los que llegamos ahí, debemos tener sentido, y pertenencia por las cosas, ya, yo creo que, muchos nos miran, a nosotros los jóvenes, esa persona está falta de experiencia, yo podría estar falta de experiencia, pero tengo un sentido de pertenencia, porque vivo las cosas diarias, de lo que todo el mundo está viviendo, y estoy cansado, igual que todas las personas, que te acercan a tu casa, ¿qué hacemos? Nos ponemos a comentar en Facebook, mira, ojalá que esto, ojalá que lo otro, bueno, ya llegó el momento, de tener a una persona, que sí pueda dar la cara, ya que pelee por esas cosas, realmente necesarias, entonces uno tiene que, realmente hacer, que se haga, la distribución, necesaria, para las diferentes áreas, específicas, y, no es ponernos tampoco, a ir en contra del proyecto, del otro, eso no es correcto, lo correcto es, mira amigo, si tú tienes esa idea, está bien, me parece muy magnífico, y aportarle, porque tú estarías en contra, y darle una manera de mejorarlo, porque es algo que, viablemente, es necesario para la isla, eso es uno, dos, también plantearle, que en el momento, no te apoyo, porque no es necesario, si, tenemos la necesidad, de esto, y ya ahí, que se haga el estudio, de esto, sería, fenomenal, pero hay que, priorizar las cosas, y vamos a asegurarnos, de que esas cosas, se prioricen, es Nataniel, es Nataniel, Newell, Forber, aquí con nosotros, aquí, han puesto a escribir, y sigan escribiendo, que nosotros, aquí se les va a dar lectura, a todos los comentarios, también les voy a pedirle, a todos estos, que están conectados, a que le den click, a la campanita, de suscribirse, a nuestro canal, de YouTube, necesitamos, que toda la comunidad, de San Andrés, tenga su propio espacio, y este es el espacio, para ellos, para los jóvenes, para aquellas personas, que quieran exponer, todos, esos grandes proyectos, para llegar a la asamblea, del departamento, compañera Elizabeth Mejía, lo escucha, Mappy, y lo escucha, Nataniel. Bueno Edgar, el turno, es para, Nataniel, yo tengo aquí, una cifra, que de pronto, lo va a sorprender, o no, de pronto no, 86 mil, reproducciones, de una canción, Nataniel, Edgar, hace parte, del, Creole Music, of the World, o, el clúster, de, Músicos de San Andrés, eso está auspiciado, por la Cámara de Comercio, local, y, es un proyecto, inició, o está respaldado, por la Cámara, pero inició, lo respalda, Impulsa Colombia, lo respalda, el, el Ministerio, y, hay una platica, aquí, que, se recogió, para que, 148 artistas, hagan, un esfuerzo, un trabajo, que les represente, a ellos, un ingrediente, un esfuerzo mensual, durante un año, y esto, se está logrando, y, ¿cómo se está logrando? Con un disco, que tiene, ocho canciones, que primero, fue lanzado, en el exterior, y que estaba, por lanzarse, esta semana, en Colombia, pero primero, lo conocemos, en el exterior, lo lanzaron, esto tiene, a los top, de los músicos, en el país, tan es así, que no había, un baterista, acá, en Colombia, y tuvieron, que contratarlo, en el exterior, para que, masterizara, una de las canciones, esto es, de gran nivel, todo el disco, tiene ya, un millón, de reproducciones, y, la de, King Nathan, tiene, que se llama, Trending, tiene, ochenta y siete mil, reproducciones, ahora, nos hablaba, de, ese proyecto, que también tienen, los días jueves, en una casa musical, al sur de la isla, usted, ahí va, mi pregunta, usted sabe, que trabajar en equipo, si, si tiene resultados, y si da resultados, cuando las cosas, se hacen correctamente, y, bajo, atentiendo directrices, de los que saben, que se puede hacer, de traspasar, esa experiencia, a esta Duma, departamental, donde, hemos tenido, varios fiascos, bueno, como dice mi canción, es a Trending, es un reto, no es fácil, porque, primero, las personas, han perdido mucho, la credibilidad, en los políticos, porque tú llegas, a la casa de ellos, y ellos, realmente te dicen, otra vez, hacer lo mismo, nada más van allá, y, la plata al bolsillo, o como lo quieran pintar, yo lo que les explico, yo primero, no soy un político, soy un líder, soy una persona, como ustedes, si, soy una persona, que día a día, se ha rebuscado su vida, para poder sostener, a su familia, y creo que, yo logré, eso, trabajando en equipo, con mi familia, tenemos que, aprender a trabajar, en equipo, en familia, para ser familia, de otros, la Biblia, muy, muy puntualmente, te dice, en uno de sus mandamientos, ama a tu prójimo, como te amaras a ti mismo, tú miras a esa persona, y tú quieres, que esa persona, esté bien, y créeme, que si tú deseas, que esa persona, esté bien, a ti se te multiplica, porque lo he vivido, en vida propia, yo cuando le deseo, algo bien a las personas, las cosas, que vienen en mi reto, siempre me salen bien, el eslogan mío dice, together, we can rise, again, juntos, nos volveremos a levantar, y creo que, no podemos, olvidar eso, realmente, la unión, hace la fuerza, la unión, de que las personas, sientan que realmente, hay unas personas, como dije anteriormente, que los representa, que no se les esconde, que les puede decir, si, se puede hacer, no, no se puede hacer, te puedo ayudar, en este momento, en este otro momento, no te puedo ayudar, pero nunca, ocultársela a las personas, las personas, quieren que uno las escuche, porque para eso, te eligieron, ya, cuando nosotros, estemos dentro de la asamblea, ahí es donde, va a estar la fuerza, pero, si nos ponemos, a desplazarnos, y a pensar, de que porque yo, hago parte, de un partido político, siempre voy a ir contra, del otro, entonces, no estamos haciendo, nada por San Andrés, nosotros, realmente, tenemos que hacer, parte de un equipo, de trabajo, para el departamento, para sacar, al departamento, adelante, adelante, si, el Creole Music Cluster, aunque ustedes, no lo crean, fueron tres años, que llevamos, luchando, convenciendo, convenciendo, a los artistas, algunos convencían, a la Cámara de Comercio, tuvimos que pasar, el proyecto, el proyecto, lo devolvían, el proyecto volvía, se devolvía, y es un proceso, con la muerte de Getty, exactamente, lo vieron enterrado, y encima, nos cogió la pandemia, nos cogió pandemia, que no lo crean, y uno sintió, como que, parece, esto no va a seguir adelante, pero gracias a Dios, los que estuvimos ahí, para empujarlo, de pronto, fuimos pocos, pero los demás, que venían atrás, ya creyendo, hicieron más fuerte, lo que ya estaba, muchos años, se ha intentado, lograr hacer esto, poner nuestra marca de región, de que las personas puedan decir, hey, hay algo que nos representa, queremos ir a escuchar Creole Music, y ahí nace, el Caribbean Night, donde solo, tú vas a escuchar, Creole Music, que tiene que ver, solo con artistas de la casa, y aquí, no nos ponemos a pensar, que el artista de la casa, es simplemente, el que haga, calipso, o el que haga, suk, o el que haga, mentó, o el que haga, afrobeat, o el que haga, cualquier ritmo, realmente, es, ser isleño, y hacer, tu música aquí, ya te hace parte, del Rhyme, y del Creole Music, y eso es lo que la gente, tiene que entender, nosotros no estamos, para separarlos, simplemente, estamos para, orientarlos, para enseñarles, a los jóvenes, la forma realmente, de llevar, un mensaje, positivo a la comunidad, porque aunque no lo creas, la música, llega al alma, la música, pone a la gente, a pensar, de todo lo que está pasando, y nosotros tenemos, que aprender a hacer eso, no estoy diciendo, que dejen de hacer, lo que están haciendo, porque lo hacen bien, pero sacar un momentico, para hacer algo, para que la gente, entienda la situación, y que nosotros, como artistas, estamos en contra, sabes, una revolución, porque cuando uno, habla de arte, arte es general, J. Art, es un maravilloso, grafitero, que él ha hecho, grafitis, de Has, Jabón, y de eso, la gente mira eso, que es, y eso es lo que hay que hacer, que la gente pregunta, eso que es, y eso que hace, nosotros queremos llegar, a lograr hacer eso, eso, la gente llega afuera, y yo no sabía, que esa canción, era de San Andrés, piensan que uno, es de otra parte, y eso es lo que uno, está logrando hacer, si, y nosotros, en el departamento, en la asamblea, es lo que tenemos, que lograr hacer, si en San Andrés, se logra hacer algo, los otros departamentos, también lo van a copiar, pero tenemos, que trabajar en equipo, por San Andrés, Isla, bueno, ahí lo escuchan, es Nataniel Newberg, bueno, vámonos con los comentarios, producción, nuestro compañero, Ronald Rojas, y le quiero preguntarle, también a Mapi, porque aquí, todos conocemos, la vena artística, de la familia, Cell, que salgo, Mapi, porque, para todo, es algo histórico, todos los diciembre, todas las familias, Cell, y se reúnen, y es un evento, ya creo que es histórico, en la isla de San Andrés, en lo que tiene que, y es una marca, donde se reúnen todos, y le cantan a San Andrés, por algo, esta familia, un saludo, a todas las familias, Cell, a esta hora de la mañana, vámonos con los comentarios, que nuestros oyentes, a esta hora, han estado escribiendo, y como aquí, la, el otro periodista, son, nuestros, oyentes. Claro que sí, Edgar, saludo para todos los que están, reportándose, a través de la transmisión, que estamos haciendo, a través de Facebook, también a los que van reportando, a través de www.elextra.co, bueno, por acá dice, Elkin Llanos, a los dos, gran fuerza, se necesita dos seres, con esa sensibilidad, y capacidad, se reporta, sé que sé que dice, CR54, el mejor, Ángela Celis, grandes cambios, en la asamblea, gente nueva, nuevas ideas, San Andrés necesita, grandes cambios, y ustedes, son parte de eso, CR55, por aquí se reporta, Childry Dorado, dice vamos con toda, Mappy, Joan Brown, Mappy, ama el deporte, ella es la indicada, Miladies, Amaya dice, confiamos y creemos en ti, Celis, CR55, Chari, Daniela, Maxilia, bueno, está reportándose por aquí, también, Jairo Velásquez, un saludo especial, a nuestra candidata, Mappy, mi familia entera, está contigo, Marjorie Bowie, ahí pone los corazoncitos, con los colores, del partido CR, cambio radical, dice por aquí, Chari, Daniela, Maxilia, mi Mappy, por aquí también se reporta, Ángela González, R, dice Mappy, vamos con toda, CR55, confiamos, en la clase de mujer, que eres, y en todo lo bueno que tienes para aportar a esta isla, José David, del Toro Salas, dice, Dios contigo, mi diputada, por aquí se reporta María Porras, también, nuevamente, reporta la sintonía Marjorie Bowie, dice, gente nueva, ideas nuevas, en busca de oportunidades, Jairo Velásquez, confiamos en la oportunidad, y el apoyo que le vas a brindar a las mujeres locales, en especial, a las madres de familia, por aquí, Marjorie Bowie, hablaba del caso, que estaban ustedes tocando, dice, es mi caso, resido en Bogotá, por falta de oportunidades, aquí en el archipiélago, Dante Acelli, dice, San Andrés, necesita muchos cambios, nuevas propuestas, nuevos candidatos, orgullosa de mi isla, y de su gente, orgullosa de ver cómo los jóvenes, se postulan, para poder resolver las problemáticas, que tiene, ella misma, añade, los niños siempre son el futuro, salud, deporte, cultura, yo gano, tú ganas, CR55, ahí pone el emoticón de fuerza, Tomás Olivares, dice, Nati, para hacer un cambio en San Andrés, CR54, José Gamarra Vital, dice, me parecen muy buenas las propuestas, excelente, por aquí, también se reporta, Gabriela Johnson Olivares, dice, vamos, Nati, con toda mi familia, te apoya, tú puedes, estoy muy orgulloso, por todo lo que estás haciendo, sabes, lo que quieres, y lo puedes lograr, con la ayuda, de todos los que te queremos, CR54, se reporta por aquí, Meli, dice, Costa Rica con Mapi, Melisa, dice, vamos hermanita, mi voto es de, CR, María Porras, Mapi, Palante Mapi, Marcela Celis, Mapi, Costa Rica contigo, pura vida, Angeli, Vanessa, Lora, Guerrero, CR54, ponen los corazoncitos, los colores, como ya le hemos indicado, aquí, en la transmisión, que estamos haciendo, a través de Facebook, Edgar, son muchos los mensajes, ahí van reportando la sintonía, en apoyo de los dos candidatos. A través de YouTube, les repito, regálenme el link, en la campanita, suscríbanse, ahí en la campanita, todos los que estamos conectados, regálenme ese, suscríbanse a la campanita de YouTube, para que les llegue, todos estos contenidos, ojo, que Mapi, y Nataniel, no van a estar hoy, son tres meses faltas, aquí lo vamos a tener, entonces necesito, que todos los seguidores, de Nataniel, de Mapi, se suscriban, en la campanita, para que estén avisando, donde estamos, con el extra en vivo, esto apenas es el abre boca, así que lo quedan, tres meses de campaña, y aquí como siempre, esta estación radial, y estos estudios, son de ustedes, de la comunidad, y especialmente, con estos muchachos, Mapi, esa vena musical, también la tiene Mapi, te gusta la música, te gusta la cultura, dime que fue, lo que no sacaste, de los celis, lo que no saqué, exacto, yo vio la voz, no mentira, mentira, lo que pasa es que, a ver, yo, orgullosamente, mi familia, es lo más bello, que hay en la isla, para Mapi, Celis, en torno a cultura, yo soy su fan, número uno, siempre lo he dicho, peleo con mis tías, especialmente, con Nuri, Ángela, Betty, porque siempre son, vamos, canta con nosotros, no, yo me quiero sentar aquí, llorar, verlas, cantar allá arriba, o sea, eso para mí, es un placer, bueno, te cuento, lo del Celis Christmas, es una cosa loca, loca, mi hija es fanática, número uno, y tiene una voz divina, Amira Sísaco, o sea, que la próximamente la tendremos ahí, en el también, la ponen a cantar, no, Amira es, de los jóvenes, la hija de Jaime, por ejemplo, la hija de María, de mi prima, y Amirita son, son como Betty, Nuri, y Ana, y Amirita, bueno, Amira, en la parte joven, son unas voces espectaculares, entonces me regañan por eso, pero, qué culpa, yo quiero ver, yo quiero gozar, quiero disfrutar, pago mi boleta, compañero Antonio Colmenare, yo sé que se habla solo ahí, aquí tiene a Má Pizzeri, y a Nataniel, adelante compañero Antonio, bueno, aquí escuchándoles muy atentamente, es una vez que se cumpla, de verdad, todo esto, ya estamos llegando al final, agradecerles, y la última pregunta, para, para la señora Má Pizzeri, sería, algo que hay que también controlar en la isla, y seguramente, que llevará ese proyecto, y es lo que tiene que ver con control, en planeación, que ese POT se cumpla, que realmente, no se estén haciendo construcciones, sin, por ahí, sin licencias, que no se, abuse de todo esto, y eso requiere un control especial, y no se ha prestado, a la isla, la verdadera atención, en este sentido, y es importante que se haga, porque la isla, no puede seguir creciendo, desordenada, y sobre todo, con la gran cantidad de gente que hay, de mi parte, muchísimas gracias a los dos, por sus respuestas. Señor Colmenare, de nuevo, gracias, sí, por estar acá, en la sintonía, claro que sí, eso es un punto, para mí, crítico, crítico, delicado, de tocar, no sé, porque genera mucha polémica, todo lo que está sucediendo, con el POT, plan de ordenamiento territorial, como tal, esa cantidad de barrios, ilegales, esa cantidad de barrios nuevos, que no tienen ni pie, ni cabeza, esa, a ver, eso, Dios mío, es un tema, que nos podríamos sentar aquí, a debatir horas, pero bueno, referiendo, a lo que usted pregunta, o dice, claro que estamos, pendientes, y vamos a darle, como le digo, un seguimiento, a todas esas cosas, ¿por qué? Porque, Mapicelis, yo soy raizal, porque a mí me duele mi isla, ver las cosas que están sucediendo, los espacios verdes se están perdiendo, no estamos respetando los humedales, esas cosas son fundamentales, fundamentales, hay que hacer entender a la comunidad, que hay ciertos sitios, que si no respetamos, van a haber problemáticas, perdón, como lo que se está viviendo hoy en Natania, en Serranilla, en todas esas partes, la naturaleza, busca su manera de evacuar, o de salir el agua cuando llueve, y si nosotros construimos en esos lugares, sin medida, afectamos a toda nuestra comunidad, hoy el problema que Nathan, en algún momento tocó ahorita, esas aguas negras, esas aguas sucias, que hay por toda la isla, las enfermedades, o sea, son tantas cosas feas, que si hablamos turísticamente, eso es algo que no tiene presentación, o sea, tenemos que pensar también en el turista, que viene aquí a invertir su tiempo, su dinero, a descansar, caminando entre aguas negras, oliendo todo el día de sus hoteles, esas cosas, o sea, hay tanto, tanto que te repito, es un tema que nos podríamos extender, y es un tema que hay que echarle mucho ojo, que no hay que dejarlo como, o sea, hay que darle prioridad, hay que darle prioridad como tal, porque eso no habla bien de la isla, lo que como turistas vienes a ver, como nosotros residentes, como todo, entonces, sí señor Colmenares, eso es un punto delicado, un nervio, podríamos decirlo así, que hay que tocar, hay que doler, hay que sentir, pero hay que tocar, como tal. Esma Pizeli, compañera Elizabeth, por último, ahí te escuchan nuestros invitados. Bueno, yo le estoy aquí viendo una medallita a la candidata, quisiera que nos contara, porque es una medalla religiosa, que nos contara el origen, además, está sobre una camiseta que lleva también un mensaje, no habla del partido ni nada, pero lleva un mensaje importante, entonces, ella que nos diga estos dos aspectos, el mensaje de la camiseta, y la medalla que lleva en su cadena. A ver, esta medalla, sé que mi familia que me está viendo, deben estar literal así, doliendo, doliendo, ¿por qué? Porque mi abuela Joss, la matrona Celis, el amor de mi vida, esa señora divina, antes de fallecer, o sea, yo le regalé esta medalla a ella, no sé, hace 15 años, por decírtelo, realmente, lo compré en Ciudad de Panamá, en un viaje, lo vi y se lo traje, a ella le encanta subir en cita. El día, cuando estaba muy mal, pues en el hospital aquí, ella llegó y le dijo a Ángela, yo le regalé la cadenita y la medallita. Cuando mamá fallece, mi abuela pues fallece, Ángela llega y me abraza y me dice, no te voy a decir nada, solamente ten esto, mamá te lo dejó. Yo, mi shock, mi cosa horrible, abrí, y era una cadenita también que le había regalado por ella viejita, que se la ponía uno y medio la tocaba y se reventaba de lo vieja que estaba. Entonces, compré mi cadena, aquí, en San Andrés, y me puse la medallita. ¿Y la medalla, es la medalla de? La virgencita. Milagrosa. Milagrosa. Sí. Y esto es Abuela José. yo prometí nunca quitarme la, tú donde me ves, me ves siempre con esta cadena y esta medallita. Tengo otra, sí, pero esto es una promesa de ella. Por otro lado, mi camisa, ese es mi lema de la campaña como tal. Yo gano, tú ganas. ¿Es por qué? Porque suena un poquito tal vez fuerte o ambicioso, pero hay que ser realista. Yo llego a la asamblea, vamos a sentarnos a trabajar. Repito, no quiero que suene feo y con todo el respeto a todo el mundo, trabajé en un gobierno donde tuve una lucecita chiquita y podía ver por ahí y hicimos lo que pudimos. Esta vez siento que MAPI como una candidata o bueno, una diputada, Dios lo permita, puede hacer diez veces lo que hicimos, ya no dedicándonos a un día del niño, un día del libro, no, vamos a hacer cosas puntuales, cosas que me gustan, cosas que realmente la gente diga, uy, MAPI ganó y yo gané, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero entrar fuerte, decirle a la gente, hey, dejémonos de vainas, yo gano realmente, ganar asamblea, llegar allí, postularme como tal y ganar, tú vas a ganar también, porque voy a estar para ti aquí. Nataniel, un mensaje a toda la comunidad de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, que a esta hora te escucha, a través de nuestras redes sociales, todas nuestras plataformas digitales, a esta hora de la mañana. Bueno, primero que todo, como para tocar un puntico que no tocamos mucho, y es las ordenanzas que se crean dentro de la asamblea, hay que asegurarnos que se cumplan, ¿sí? Realmente, yo como músico, como artista, me he puesto a indagar, y hay una ordenanza específica, que es como por ejemplo, los eventos a realizar en la isla, en el departamento, que es de 1995, que habla sobre, la gobernación debería acercarse a la asociación de músicos, para solicitarle un listado, de artistas para cada evento, o sea, no es escoger y polimizar, y decir que este artista va porque va, es darle oportunidades a todos, y realmente es algo que no se ha hecho, y no se hace, y es muy preocupante, porque digamos que en ese tiempo, de pronto no existía la asociación de músicos, entonces no teníamos como defendernos, pero ahora, si está, cuando hacen eventos, lo hacen como quieran, traen a los artistas de afuera que quieran, pues olvidándose de los que estamos acá, pero, me acuerdo que una de las promesas, que el gobierno entrante está, que nos sentamos a todos como artistas, y les solicitamos, por favor, haz los eventos necesarios, para que uno se pueda presentar, y vivir de lo que nos gusta, cosa que no se vio, nunca se vio, o sea, yo puedo contar, creo que con la parte de adelante de la uña, cuántos eventos hubo en San Andrés, para nosotros como artistas, poder decir, que pude llevar algo a mi casa, para eso, otra de las ordenanzas, que voy a luchar, por corregir, que fue algo tan reciente, y tan triste, y doloroso para mí, ver como celebramos, el día de la emancipación, la gente no lo mira, pero la emancipación, no tuvo recursos, para realmente, decirle a los artistas, mira, aquí hay algo de incentivo, para ustedes, por lo menos, para que ustedes puedan llevar a sus hogares, es nuestro, se hizo porque es nuestro, pero no porque alguien estuvo ahí, y digo, mira, yo aporté, aportar no es simplemente, decir, no, existe una resolución, una ordenanza que diga, que se tiene que celebrar el día de la emancipación, y eso es lo que ellos agarran, entonces sacan una resolución que diga, esta resolución dice, se declara día cívico el primero de agosto, entonces yo hace, ahí sí, corrió, yo creo que hay unos recursos, que la gobernación del departamento entregó, hay que mirar a ver cuánto fue, pero si ya está autorizado, en la ordenanza, que modificó, creo que fue el diputado, Escorcio Cristófer, en la cual ahora, se le dan unos recursos, ahora hay que averiguar, cuántos recursos le dieron, el año pasado fueron 700 millones, este año, no he encontrado, ok, no dieron este año, no lo encontré, recordemos que están, cortos, pero, si habían, 250 millones, para lo que fue la celebración, del 7 de agosto, pero como digo, el año pasado, fueron 700 millones, no, no puedo certificar, este año, porque no he visto, y estuve analizando, hasta, hasta finales de mayo, pero, de mayo hasta hoy, pero no, no aparece, entonces, pudo haber sido, subido por otro organismo, hay que preguntarle a Nataniel, si de pronto, que le han dicho, los organizadores, que te comentaron, que no hubo recursos, yo para tener, esta potestad, de poder decirles eso, es porque, soy una persona, que lo que es el año pasado, que nos pagaron, casi en diciembre, si, que hubo problemas, que hubo problemas, con el billete, no, nos pagaron, nos pagaron, nos pagaron en diciembre, suéltame la píldora, como es, la excusa que dieron, fue que no hayan presentado, los papeles a tiempo, no, pero la plata la dieron, la pregunta es, que es una de las personas, fue una de las personas, que luchó, en pro de eso, o sea, se volvió un debate, y se volvió un problema, por algo que yo, inclusive, publiqué en mis redes sociales, porque le dije, como es capaz, que después de tanto tiempo, y ahora nos salen, con que faltan los documentos, cuando eso ya se había dado, en avanzada, pero ahí es donde yo le he hecho la culpa, también a los artistas, en eso no hay que quedarse callados, ese es su trabajo, ese es su, ese es su, lo que ustedes devengan, aquí puede ser el, el que sea empresario, el contratista, pero ustedes no pueden coger la plata, el anticipo, para ir a comprar carro, apartamento, y después la plata de los artistas, la plata de los que hacen la función, coge, y le va a mangar, entonces le ponen el baile del indio, oito, le ponen como se decía, en el argot popular, el sombrerón, ya no hay 20 mañanas, nos han pagado, ahí lo que pasa, ahí lo que pasa es esto, no es que nosotros, no nos, no nos pusimos mal, hicimos hacer algo, sí, qué es lo que pasa, había unas personas, personas encargadas de la organización, y nosotros como artistas, para hacer las cosas, debidamente nos acercamos, qué pasó, ellos nos decían, vamos ahí a averiguar, y nos daban una respuesta, le decían que mañana, qué tal, que no sé qué, que no sé cuánto, ya llegó un momento, un momento en que yo hablé con varios artistas, y yo les dije, porque no fue una decisión que dije, voy a publicar en mis redes, porque yo quiero, yo les dije, voy a publicarlo, porque yo creo que ya, y lo publiqué, y ahí fue cuando se comenzaron a mover las cosas, las personas encargadas, ellas en parte se habían como molestado, pero yo les dije, mira, mi publicación no fue hacia ustedes, ustedes no tienen nada que ver con la plata, ustedes lo están solicitando, sí, pero los que tienen que dar la plata, son otras personas, inclusive, no me acuerdo cómo que se llama, el que estaba de Hacienda en ese tiempo, y yo me la acerqué, y la plata, y la plata, ¿dónde está? No, ahí está, yo le dije, ok, está bien, pero ahí donde está, cuando va a salir, porque nosotros tengo a mi familia, entra diciembre, que le voy a dar a mis hijos, el baile del indio, terrible, entonces, debido a todo ese proceso, llega este año, nosotros, con anticipación, se les hizo, y esta vez se acercaron a la asociación de músicos, para colocar a los artistas, nos solicitaron nuestra cotización, todas las propuestas, todo se entregó, todo se entregó a tiempo, nosotros nos preguntamos, pero qué pasó, por qué al final, o sea, por qué el mismo día que arrancó el evento, le dicen a los encargados, eso, eso yo creo que no es correcto. Pero entonces, este año, ¿cómo fue la historia? ¿Sí pagaron? ¿Sí hubo plata? O sea, no, esperamos, o tienen la esperanza, de que, en, en, en el lapso, digamos, sería del, de, de este mes, o el mes que viene, esperemos, que salga algo, y que realmente, ¿y cuánto les dieron? A nosotros no nos han dado nada. ¿Pero cuánto les ofrecieron? O sea, que los artistas que cantaron, ¿qué no? Dime, porque yo mañana ya, en el lunes, en el lunes, oye, Lucho Viloria, Lucho Viloria, no, no, es Lucho Viloria, secretario de Hacienda. No, está encargada, está encargada Angélica. Eso es lo mismo, eso ya el lunes, está Viloria, y ahí, tiene que averiguar, ¿dónde cogió el billete? Nosotros como la encargada, así de fácil, sabiéndose, de que, los, los que van a hacer, la programación, ellos cotizan, del sonido, de todo, eh, nosotros nunca les solicitamos, a ellos, realmente, cuánta plata, están pidiendo. Nosotros nos preocupamos, por cuánta plata, nos van a pagar a nosotros. Por eso, cuánto. Sí, o sea, yo, pasé mi cotización, así le hablo, siete millones de pesos. Es que se vale la artista, es que se lo cobra. Siete millones de pesos. Es lo que cobra por su trabajo. Y no es siete millones de pesos, que va para Nathan. Es una banda. Una banda. Sí, es una distribución de familia. Es una forma de darle, la oportunidad a nosotros. Con todo respeto, para lo que sea, tú acordaste siete millones. Así es. Y es tu trabajo. Y es tu trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digámoslo así, uno lee esa ordenanza, y la ordenanza nada más dice que se tiene que celebrar. Entonces, yo voy a asegurarme de que esa ordenanza diga que se tiene que celebrar. No, es que la ordenanza lo dice. No, la modificó en el 2022 y debe incluir en el presupuesto los recursos para la asesoración de seguridad. Ahí es donde entramos en detalle. Exacto. Si esa ordenanza está, la plata ya tenía que estar. Es que no es que no se pudo. No, está presupuestada. La plata ya tenía que estar. Y está presupuestada. Debía estar. Ahí tiene que estar. Independientemente, si yo te paso una propuesta hoy y se va a celebrar mañana, tú me puedes decir, bueno, me lo pasaste ahora, haga la celebración y después les pagamos. Claro. Porque realmente el recurso está, pero me lo están entregando en un tiempo y yo necesito una gestión para lograr sacar ese recurso. Y otra cosa es decir que los dejo así a la deriva. A agradecerles enormemente a nuestros invitados. Nos hemos pasado nueve minutos, pero bueno, está bien la conversación. Nátenez, todavía quedamos. No te preocupes que esto apenas está empezando. A los dos, bienvenido. Agradecerles enormemente por haber estado con nosotros aquí y invitarlos a toda nuestra audiencia. Oiga, le dame los últimos antes de irnos a los últimos mensajes porque la gente está escribiendo. Anda, no me leyeron el mío, A mí me gusta antes de irme y despedirnos vamos con los últimos mensajes con todo. Hay una joven Gira Guerrero, eso mejor dicho, eso sé de quién será, Falun. Epa, ay, adelante Ronald Rojas. Claro que sí, Edgar. Bueno, vamos aquí con los últimos para, bueno, los mensajes y los invitamos a que se unan siempre a YouTube pendientes a nuestros invitados a las entrevistas en esta época electoral aquí los tendremos a todos. Así que pendientes. Bueno, por aquí dice que sé que la importancia de nuestra cultura, los temas lingüísticos es lo que necesitamos. Me gusta mucho lo de Nati y su, bueno, y su apoyo a CR54. por aquí se reporta Ishell James Carrillo dice CR55, yo gano, tú ganas. Jamie Morales dice, eres nuestra mejor opción. MAPI CR55, Ángela Celis, love you, mi MAPI y mamayos, está muy orgullosa de ti, vamos para adelante con Dios y la Virgen. Ángela y Vanessa Guerrero dice, todos estamos contigo, vamos a apoyar, vamos a hacer la unión. CR54, Luisa García dice, como gestora social lo hiciste muy bien, te dedicaste a la gente, fuiste de la gente, del pueblo, como diputada lo harás mejor aún. CR55, por aquí se reporta Melisa dice, Costa Rica contigo, sis, Luisa García, gracias Celestra por abrir estos espacios, muy bien, sigan ahí a la campanita y únanse por supuesto a la comunidad de Facebook, de YouTube, sé que sé que dice, me gusta mucho lo de Nati, pelea por los derechos de los artistas de la isla, por aquí se reporta Gira Guerrero, CR54, Cindy Vlásquez, hay emoticones ahí con los colores del partido, por aquí también se reporta Gira Guerrero nuevamente, así se habla Nataniel, bueno, Natan o Nati, pendiente, por aquí también se reporta El Quindianos, los artistas que participaron en la emancipación, participaron en forma gratuita, como apoyo a una celebración de nuestra, nunca llegaron o han llegado, dice por aquí El Quindianos, otro artista de la isla que está reportándose, saludo El Quindianos, por aquí se reporta nuevamente, sé que sé que supera el apoyo, CR54, y Nani dice por aquí se necesita la experiencia de MAPI, bueno, son muchos de los comentarios que la gente ha reportado hasta ahora de la mañana, El Quindianos. Bueno, nos vamos, compañera, nos vamos. Nos vamos a llegar, con la expectativa este fin de semana tendremos mucha política, mucha actividad, les recomendamos, por favor, con calma, la diversión, con calma, con alcohol controlado, el que siempre busca esa excusa para la diversión, con calma, que sea un fin de semana donde las noticias sean buenas para el departamento, donde no tengamos que amanecer pensando quién o qué familia está de luto. Aquí hay que salir, caminar, correr, nadar, celebrar con la familia dentro de las condiciones que como isla tenemos y que podemos disfrutar de ellas. Bajémosle un poco al alcohol y bueno, nos vamos este fin de semana con la expectativa de que nos acompañarán el próximo lunes de 9 a 12 del día y por todos los programas de San Andrés Comunicaciones. Antonio, nos vamos. Antonio, nos vamos. Bueno Edgar, para usted muchas gracias a los dos invitados, muchísimas gracias también por estar ahí con nosotros y a todos desean un feliz fin de semana, Edgar. Que estén muy bien, buena tarde. Gracias. Nos vamos Mapi, mil gracias por haber estado con nosotros. Vamos nada, gracias a usted, qué chévere, me tienen que invitar más. No hombre, la verdad es primero. Son tres meses, son tres meses, aquí vamos a tenerlos a ustedes hablando de todo, cómo va el proceso de su compañía, cómo va la campaña y este espacio de ustedes. Yo quiero agradecer de verdad a todas las personas que se conectaron por su tiempo, por los mensajes tan lindos y aclaro una cosita, toda la gente de Costa Rica, mi mamá vive en Costa Rica, toda mi familia vive en Costa Rica, mi hija nació en Costa Rica, mira, entonces por eso están todos ahí súper pendientes. Entonces yo un abrazo a todos, los adoro de corazón y ya saben, CR55, yo gano, tú ganas. Bueno, Nati, muchas gracias a todos, los comentarios fueron muy bonitos para el partido, para mi compañera Mapi, como para mi persona, como también para ustedes, muchas gracias por esta invitación, recibirnos de esta forma y creo que no puedo irme sin, antes de hacer las cosas como más me gusta, lo prometí desde hoy. Sí, ah, sí, los dos, hombre, no están por allá, aquí no están, sí, una cancioncita cada hombre. Quiero dejarles una canción de mi autoría que es un mensaje para la isla y espero que los jóvenes, pues, es en mi idioma creole, pero igual el día que quieran me preguntan qué dice que yo se los diré también, dice así. que yo se los diré también, que yo se los diré también, But if they kill a rich man Ay, 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 ay Operativo Alú Badelán Es King Netanyahu Muchísimas gracias a todos No, a usted Un cortico Ella no hace Nico Chávez Tiene esa vena artística Y ese don de gente Y mil gracias a todos los dos Y como siempre, bienvenido aquí Yo creo que este es el espacio de ustedes De la comunidad Aquí estamos nosotros como un instrumento Para únicamente dirigir Estamos haciendo el ejercicio Con cada una de nuestras plataformas digitales Y quiero mil gracias a toda esa audiencia Que a esta hora de la mañana está con nosotros La invitación a que le den a la campanita Y se suscriban Que estaremos permanentemente llevándole Y tenemos nuestra parrilla De seis a siete y media de la mañana De lunes a viernes en el noticiero 6 a.m. con Jorge Castro y Ronald Roja De nueve a doce del mediodía El programa San Andrés News Con Edgar Villarreal Antonio Colmenare Elizabeth Mejía Jorge Castro Y en la noche hoy de ocho a nueve El Extra en vivo